¿Cómo fue la despedida de Evangelina Anderson? La modelo compartió con sus amigas en París antes de viajar hacia Argentina. Luego de vivir en Europa por más de 15 años, la modelo argentina Evangelina Anderson regresará al país junto a Martín de Michelis y sus tres hijos Bastián, Emma y Lola, los cuales se mostraron muy felices por esta decisión de sus padres. Lo cierto es que el exjugador estaba cumpliendo su rol como técnico del equipo Bayern Múnich 2 en Alemania y renunció luego de que no le renovaran el contrato y en su lugar pusieran a Holger Seitz. La modelo siempre acompañó a su marido en cada etapa futbolística y siempre se mostró muy feliz. Evangelina Anderson ya está preparando las valijas para retornar a Argentina, ya que de Michele será el nuevo técnico nada más ni nada menos que de River Plate. Mi despedida, con mis amigas del alma. Las amo, escribió la blonda Evangelina Anderson en una story de Instagram, en donde se la ve muy fashion junto a un grupo de mujeres con el fondo de la Torre Eiffel en París. Lo que sucedió es que la modelo organizó una escapada a Francia junto a sus amigas para compartir estos últimos momentos antes de emprender la mudanza a Argentina. Muy pronto, la familia de Evangelina estará viajando hacia Argentina para que Martín de Michelis pueda asumir como el nuevo DT del plantel de River Plate. Los millones de fans están muy ilusionados con esta nueva etapa y siempre les dejan emotivos mensajes de apoyo. Punto. La sorpresa de Evangelina a su hijo Bastián. Días atrás, a través de su cuenta de Instagram, la famosa modelo compartió un video en donde ella busca camisetas de la selección argentina para su hijo mayor Bastián, en uno de los shoppings de Europa, lo cual no fue nada fácil de conseguir. A ver si encuentro la camiseta de Argentina para Basti que me pidió por favor que le compre, a ver si en estos pisos la puedo encontrar, comenzó diciendo ella. Después de buscar un rato, Evangelina se topó con las camisetas y las compró automáticamente. Miren la suerte que tengo, conseguí las dos titular y suplente, y el talle justo de Basti. Qué emoción, agregó. En el video se ve cómo su hijo recibe el regalo y se emociona.